Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Mi nombre es Saranujo Lismático, estudiante de licenciatura en pedagogía infantil, cuarto semestre, de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. A través de este video quiero presentarles una actividad que tiene que ver con la expresión abstracta tridimensional a través de colores. Para esta actividad tenemos los siguientes materiales. Tenemos un octavo de cartulina y tenemos los vinilos o témperas. Vamos a proceder organizando nuestros materiales. Aquí tenemos el octavo de cartulina. Luego vamos a ir añadiendo la pintura colores por colores. Listo. Nuestro segundo paso es cerrar la cartulina a la mitad. Luego procedemos a abrirla y aquí tenemos una pequeña imagen. Muchas gracias.